Camilar OH בא CAAAAA BOLOS IMBESILAS Y como tú nos siguen tras reglas Para mi no es fácil que me mientan vamos, el cuarto oscurezcamos Vamos sucio mate hermanos Ven y trata de golpearme si es que puedes La clemencia es una opción que tu no tienes Veo que te estas cansando de intentarlo Pero tu solo sigues fallando Pero tu solo sigues fallando Te voy a romper bien el orto Te voy a romper bien el orto No, no chupito No me meto a ver ¡Moscada! ¡Moscada! ¡Quítate la verga! ¡Quítate! ¡Quítate! Esquivo, esquivo Leo tus derechos, no tenés Soy mujer, veo los míos Veo, soy negro No, f*** We almost have it all What? Isp400 Dio 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 Oh, no, 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 no. ah ah corte la gran puta ah ee malas ¡Ve lái! ¡Va! ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡Me lo sé! ¡Debo no matar! ¡Vinte! ¡Cucha! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!